Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos, hablando el día de hoy sobre el significado de color rojo en San Valentín. Está con nosotros Sobeida Herrera, quien es asesora de imagen y que nos va a dar excelentes consejos. Hay muchas dudas por ahí y es, ¿por qué se utiliza más Sobeida el color rojo? ¿Por qué no amarillo? ¿Por qué no blanco? ¿Cuál es realmente ese propósito también de ofertar en diferentes espacios comerciales muchos objetos o obsequios como rosas? También algunos chocolatitos que tienen un toque rojo. ¿Qué significa? Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Martín. Es un gusto estar aquí todos los martes con ustedes. Vamos a hablar del significado del rojo en estas fechas que estamos nombrándolas como fecha en la semana, por ejemplo, del amor y la amistad. Entonces, ¿por qué el rojo? El rojo significa amor, pero también pasión, cariño, pero también significa poder y coraje. Entonces, por eso es que yo no me vine de rojo hoy, porque no quería causar un impacto tan grande al momento de estar hablando de esto. Entonces, nosotros lo utilizamos para transmitir ciertos mensajes, porque cada regalo que nosotros damos, más en estas fechas, habla mucho más de nosotros que lo que va a indicarle a esa otra persona. ¿Me explico? Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento por esa persona a la que le estamos regalando cualquier objeto que vayamos a adquirir? Entonces, es muy común regalar rosas, regalar peluches, algunos hasta lencerías regalan en estas fechas. Entonces, ¿qué significa? Vamos a hablar específicamente de todas aquellas cosas que lleven un toque de rojo, porque eso es lo que nos va a estar transmitiendo el significado. En este caso, hablando de las parejas. Así es. Bueno, les voy a aclarar algo, porque es amor y amistad. Entonces, nosotros podemos tener un amor pasional, un amor de pareja, pero también puedo amar a mi amigo o puedo también respetar a una persona X y entonces quiero obsequiarle algo en estas fechas. Que como comentábamos fuera de cámara, nosotros podemos estar obsequiando a un ser querido en cualquier fecha, sin necesidad de que sean las fechas específicas que el marketing nos indica. Entonces, vamos a hablar primero de las flores, que es lo más común, es lo que más se ve actualmente en estas fechas específicas y entonces hay muchas flores color rojo que van a transmitir mensajes. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, en las rosas, en las rosas rojas. Las rosas rojas yo voy a estarle transmitiendo a esa persona que yo tengo un amor pasional por él. Por eso es importante, por ejemplo, los esposos le regalan a sus esposas rosas rojas. Y entre más grande el ramo, va a significar que el amor es más grande. Ah, wow. Yo pensé que tenía que ver también, porque tiene que ver bastante también con nuestra economía. Así es. Porque a lo mejor usted quiere regalar un ramo hermoso, pero... Claro que sí. Pero entonces nosotros vamos a tomar en cuenta el significado o el gesto y no la cantidad que nos están obsequiando, porque también eso va a depender de nosotros. Inclusive, puede ser que no me regalen nada y no quiere decir de que no me quieren, ¿verdad? Solamente estamos hablando de lo que significan los colores. Entonces, pero si queremos regalar flores, hay otras flores que también son rojas y tienen significados diferentes. Por ejemplo, aquí hay una gran cantidad de flores rojas, pero yo les traje, por ejemplo, los geranios, las amapolas y los tulipanes, que significan coraje, deseo y respeto. Por ejemplo, los tulipanes, si yo respeto a alguien o quiero obsequiarle a alguien flores, pero no son rojas, porque no son rosas rojas, porque el significado es distinto, entonces yo le voy a regalar tulipanes, que significa respeto. Las amapolas rojas significan coraje, tesón, fuerza. Estas se utilizan, por ejemplo, en las culturas rusas y soviéticas, porque esto se utilizó para celebrar el fin de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto por eso es que indica coraje y fuerza. Otros regalos que son muy comunes en estas fechas son los peluches. Los peluches son muy tiernos, los vemos muy tiernos, pero también transmiten un mensaje tierno. Es de amor puro y tierno, ¿verdad? Y es un amor inquebrantable. También quiere decir que cuando yo estoy regalando un peluche, yo quiero que aquella persona siempre me recuerde. Por eso podemos regalar un peluche a mi mejor amiga, un ejemplo, pero que no tenga connotaciones rojas, porque solo el peluche indica que es eso, recordación. Pero si yo le agrego toques rojos, entonces es al amor de mi vida, que quiero que me recuerde, pero que es un amor más puro. No es pasional ni carnal, que ya vamos a entrar en lo que son los obsequios para los amores carnales. Aquellos que son únicamente deseo del cuerpo. Cuando nosotros obsequiamos o queremos que alguien vista lencería roja. En la Edad Media se decía que el color rojo tenía que ver mucho con brujerías o era prohibido. Entonces, por eso las mujeres empezaron a utilizar la lencería roja en la ropa interior, ¿verdad? Para ocultar eso y para poder promover lo prohibido. Y también ser un poco más rebeldes. Entonces, estos son los tres regalitos que podemos decir que eran los más básicos y los que más se utilizan. También los chocolates. Los chocolates también indican cariño y aprecio por la persona, pero como no es rojo, entonces no indica amor. Porque eso es lo que significa amor, pasión y fuerza. También mucho poder en el color rojo. He visto también, bueno, hay quienes obsequian o también están preparando esos regalos creativos también. No sé si has visto algunos chocolates que vienen muy lindos, como que si fuesen rosas. Sí, claro. Y lo decoran igual con color rojo. Y tiene que ver con la creatividad, si usted quiere sorprender a esa persona que ama, como decía Sobeita, si es algún amigo, amiga o a su esposo o esposa o a sus hijos. Porque el amor y la amistad también se tienen que celebrar en familia. Y qué bonito es compartir en ese día especial, pero unidos, sin pelear. Y no importa si hay obsequio o no. Lo importante es que se demuestren que realmente hay aprecio y que se pueda disfrutar de ese momento. Porque, lo mencionabas, puede ser que no haya dinero ese día. Claro que sí. Sí, entonces no importa el obsequio, sino que también el compartir todos esos detalles que no necesariamente tengan que ser físicos, van demostrando el amor que yo siento por esa persona. Por ejemplo, le serví el desayuno en la cama, le preparé el desayuno, porque también eso es un detalle que se toma en cuenta. Así que no importa si no hay presupuesto para un obsequio físico, hay detalles que nosotros podemos estar transmitiendo ese amor a la persona. Sobeita, quiero preguntarte algo antes de finalizar este segmento. Hablabas el día de hoy sobre el significado del color rojo y hay algunas personas que les encanta vestir de rojo en cualquier época del año. ¿Qué significa esa atracción que sentimos por algunos colores? Bueno, el rojo, como te comentaba, en la ropa significa muchísimo poder. Entonces, cuando yo quiero lograr mi objetivo o quiero que las personas hagan lo que yo quiera, entonces yo me visto de rojo. Por eso es que yo en segmentos anteriores había comentado sobre la psicología del color. Entonces, hay un personaje de la política de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, siempre lleva una corbata roja en sus trajes. Eso quiere decir que él quiere tener el poder y el control en todo lo que hace. Por ejemplo, para una entrevista de trabajo nosotros no podemos llevar rojo porque causaríamos una impresión demasiado grande al que nos esté entrevistando. Entonces, vamos a proyectar que somos superiores y que yo sé más que vos. Entonces, hay que tomar en cuenta también la psicología del color. Muchas personas creen que esto es algo así superficial y que no se debe tomar en cuenta, pero sí es muy importante porque muchas personas conocen los significados de los colores. Así es, Oida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como cada martes, nos encanta tu presencia en este set. Aprendemos muchísimo. Espero también a ustedes en casa, en el trabajo, que también les haya gustado el tema que abordamos el día de hoy. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más acá en Compartiendo con Vos.